Vamos a entrar ahí ¿Qué onda amigos de los locos de YouTube? Amigos, una vez más estamos aquí con el patrocinador de las aventuras en muskis ¿Qué onda? Avi y su equipo Ecotour Muskis Hoy vamos a ir a un lugar que es algo así como una combinación entre una cueva, una gruta y una casa de osos Y una mina abandonada Es una rara combinación entre todo eso Vamos a explorar y hacer el rappel Para los que no saben qué rappel ahorita, ahorita ven, está chido ¿no? Y aquí tenemos este palito amigos Que es como cuando vas a la aventura y te encuentras un palo para que andes tú así, nomás Pero pues esto es para que te veas mamón, ¿no? Esto es para que digas, no agarras un palo, aquí tienes este Pues mírenme Aquí viene alguien conmigo que ustedes quieren mucho y aprecian El niño Topa ¿Cómo estás Topa? Muy bien ¿Al 100? ¿Cómo caes en esta aventura con los palitos mamones? Pongo como si estuvieran en el Everest ¿Sí no? Sí, pero con 5 de calor También está John Y más gente Y John anda allá Anda viviendo a ver qué pega Le voy a decir a tu novia a John Mira, ahorita veníamos en unas cuatrimotos y John se quitó la gorra y pasó algo muy raro Se llenó de lodo, pues ¿qué más? ¿Qué? Pero ¿sabes qué es lo mejor de todo, man? ¿Qué? Que no es mía, es tuya Sí, este güey, pues sí, ¿verdad? Tenemos que caminar un poquitín Como 15 minutos Ya llevamos como unos 4, tal vez 5 Ahorita vamos aquí por debajo de un arbolito Se ve muy bonito Hay mucha mierda de vaca Beto, ¿pa' qué te he dicho? Si está en los baños, güey, los baños ¿Sí sabes qué es eso? No aguanto, no aguanto, no aguanto Miren amigos, caminando llegamos aquí a este pozo de agua Ahora vamos de bajada Porque vamos a entrar por una entradita que está aquí por aquí abajito Y luego nos vamos a subir otra vez Para bajarnos por el rapel Ahora vamos bajando Y pues aquí tenemos el palito que nos echa la mano El palito mamón Por aquí es como que el caminito a la entrada Aquí se siente bien fresco O sea, de un pedazo para otro, pum Se siente el cambio Se siente frío Se siente más rico aquí Se siente muy bien estar aquí fresquecito, fresquecito Por ahí entré, por ahí abajito Está el perluquitas Y el pedo amigos Y el pedo es ese Vamos a entrar ahí Se conquita en la mente Bueno amigos, me quedé sacando mi lámpara Y ya se fueron sin mí Se adelantaron sin mí La racita se fue Ni pedo Pero bueno, aquí tengo la lamparita cerebral Y miren estas pinturas rupestres De la gente De la gente de hace años No es cierto Vamos para adentro El tirito, el tirito Vamos a activar la potencia amigos Con el palito mamón Vamos a ver que bien se ve Agua que me caigo de pura cabeza Que estuviera baboso wey A ver, espérate, espérate Yo me voy cuidando para que no me caiga yo ahí Miren amigos, aquí un ojito Una hueta de agua otra vez Otro, natural Agüeta azul, mirenla Hay huesos humanos De gente que se jambó y se murió No hay corriente no hay No, si te caigo Más te chupa wey Ya, te aturas ahí una piedra y te ahogas ¿Por el otro? Este tipo de calzón amigos Es conocido como kamasutra Pero o sea, hasta adentro Investiga, consulta Sí, va a investigar Muy bien querida audiencia Hoy voy a erasgar mi vida otra vez Para darles contenido de calidad Me voy a meter a ese pozo de agua Obviamente aquí Canchado para que no me vaya yo a Me agarro una corriente y ya me pierda para siempre Si no respondo en 10 segundos ya estos me jalan En 20 mejor Yo padezco de asma No puedo aguantar tanto el aire Así que pues nada Voy a ir grabando con mi celular A ver que sale Déjate caer, déjate caer así por atrás Déjate caer, déjate caer, déjate caer Déjate ir culo Escuchen ese pollito amigos La misión del día es salvarlo Está pobrecito nadando ahí Pobrecito el pollito Voy a ir a salvarle su vida Uy, me voy a traer unos fritos de una cuca Para ver ese espectáculo Güey, pero vete por abajo allá Güey, está bien helada No, pues entonces no te metas A la madre, está bien helada Pero no, lo que sea, por la aventura no Uy Karen, recuerda Ay, güey Ay, güey Dale Dale Uy Uy Ay Ya se metió Cuenten Uno Dos Diez Pero esos lentes no hay, verdad Lentes, lentes de qué? Google De agua Ay, güey ¿Qué onda men? ¿Tocaste el piso? Eh, se siente una corriente, güey Te llevan No hay peda, me estás amarrado, estás amarrado ¿Qué? Tú déjate llevar, estás amarrado aquí No, güey, no Aparte si tuviera un tanquicito así Un tanquicito de oxígeno Eh, pues ya no Pues ya no Uy, 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 uy ¿Qué les pareció esa aventura? Mira, hasta los labios se me, se me pusieron, como que me blanqueé y todo Si estaba bien helada el agua, si te metes ahí, ya te perdiste tu vida Te succiona, te atornas por ahí y te mueres ahogado Así que, si ustedes, algún momento de sus vidas, se encuentran en un lugar así, tengan cuidado Porque se pueden ahogar Siempre que haya un pocito grandote Probablemente haya corrientes Por abajo de la tierra Así que al tío Así que nos vamos a salir otra vez Y nada A colgarnos un poco Para que ustedes disfruten de estas aventuras Mientras yo sufro y arriesgo mi vida ¡Sálvame, Ion! ¡Mendita seas! Pues nunca, bro ¡Venga la mierda, Venga! ¡Para esperanza! Eh, ya con la mal le doy un... ¡No, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Eh, hasta ahora quieren mochar la cuerda ¡Ay, cabrón! Eh, un atentado para trabir ¡Vale, mi! Andamos metiéndonos a unas minas Una combinación entre minas, cuevas, drutas y casa de oso Se vamos bajando Pero nomás que quería hacer algo ¡Vamos llegando! Estamos entrando a tierras misteriosas Desconocidas completamente por el ser humano Voy a ser el primero Voy a ser el primero en tocar estas tierras ¡Ah! Y los que me están grabando aquí ya... Ya vi bien Es de tecnología Nomás desaventé la cámara ¡Ah! ¡Pan la madre! Si tienen la oportunidad de hacerlo, háganlo sin miedo Se puso bien caliente este, amigos ¡Topa no, wey! ¡No! El ocho Así se le llama este ¿Quién sabe por qué se le llama el ocho? No sé por qué Pero se puso bien caliente Y pues nada Sigue topa Vamos a ver qué le pasa ¡Ah! ¡Ay! ¡Uy! ¡Me voy a caer yo! ¡Eh! ¡No te doy la cintura! ¡Déjate caer, perro! ¡Déjate caerla! ¡Listo! ¡Caes parado! ¡Eres gato, no! ¡Oh! ¡Chico! ¡Eres gato! ¡El casco! Estuvo chida esa bajadona Ahora sí me voy a quitar esta madre Agarro mi gorrita Ya está bien asoleada Ya necesito una nueva gorrita de pescado, ¿sí o no? Denle like si sí Muy bien, audiencia Ya voy saliendo de la cuevita Porque tenemos que esperar a más gente Que se está tirando de rapela Entonces Mucho tiempo ahí Así que me vine yo Me salí de ahí para Pues van a ganar aquí, ¿no? ¡En la boca! ¡Es una chicharra! ¡Venla! 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 ¡Venla amigos! Es una chicharra Hacen mucho ruido ¿Escuchen esos ruidos o son esos? Dicen que se les quitan los tartamudos ¡Eh! ¡Tapa! ¡Se te quitan los tartamudos! ¿Sabías? Y bueno amigos Espero les haya gustado mucho este video Ya saben que si quieren venir a una aventura parecida a esta o igual Aquí en Muskies Coahuila Solo busquen en la descripción Hay un link con información de estos ecotour muskies Y va a haber 10% de descuento a todos los que vengan por parte de Dororock O sea tienen que venir Vengo de parte de Dororock Y les hacen el descuento También abajo en la descripción hay un link con un video extra Así que vayan a verlo si quieren Está divertido Yo me despido de ustedes amigos Dorilocos ¡Vamos! 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 ¡Jajaja! ¡Pues ni modo! ¡Ahí voy para allá! ¡Ahí esperenme! ¡Voy a soltar la cuerda! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!